Mini Fin del Contrato. Tus opciones. Te ayudamos a empezar un nuevo capítulo de manera relajada. ¿Cuáles son tus opciones al final del contrato? Tienes las siguientes tres opciones para elegir. Si deseas continuar las aventuras con tu Mini, puedes cambiarlo por uno nuevo. Estaremos encantados de ayudarte con esto. ¿Qué posibilidades tienes si quieres elegir un Mini nuevo? Elige el Mini que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofreceremos una nueva financiación tan personal como tu Mini. Si decides quedarte con tu Mini, puedes refinanciarlo fácilmente con nuestra ayuda. Si decides devolver tu Mini, te ayudaremos encantados. Te daremos soporte para todas tus preguntas para finalizar fácilmente el contrato. Más información en mini.es barra Financial Services.